a una persona que está hablando y no se va a enterar pero que también formó parte de este proyecto al principio y bueno no se va a enterar Andresín para ti Andresín y sí que tenéis que darlo todo porque nos vamos así que vámonos Dos 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 Tres Dos Dos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!